Cada vez que en Quito existan precipitaciones intensas sobre cualquier tramo de la avenida Simón Bolívar, sin importar la hora ni el día, la Agencia Metropolitana de Tránsito realizará el siguiente proceso. Primero realizamos la detención de los vehículos de una manera segura, colocamos nuestra logística en la parte delantera, los tres carriles con motocicletas y los móviles con las sirenas y las balizas encendidas, y vamos avanzando a 50 kilómetros por hora. La estrategia preventiva impulsada por la MT es parte del proyecto Te Queremos a Salvo. El objetivo sería lograr que los conductores, cuando hay lluvia intensa o niebla sobre la avenida Simón Bolívar, circulen a 50 kilómetros por hora. Según las autoridades, si todos viajan en la misma velocidad, se reducen las posibilidades de accidentes. Me parece excelente porque esta vía es muy peligrosa. Demasiados accidentes ocurren diario, diariamente existen bastantes accidentes. Siempre que se trate de salvar vidas, yo creo que todo es bueno. Yo, por ejemplo, si voy a espacio, otro viene rápido, también, o sea, yo tengo que mantener el ritmo. Desde diciembre del 2022, tiempo en que fue implementada la estrategia hasta la fecha, la agencia califica la decisión como positiva. Cuando aplicamos, igual socializamos para que la ciudadanía tenga conocimiento de que estamos en la aplicación y circulen con mucha precaución. El municipio espera implementar esta estrategia en las demás rutas rápidas de la ciudad y así concluir el 2023 con índices de siniestros menores a los años anteriores. En la avenida Simón Bolívar, tenemos aproximadamente 21.272 siniestros de tránsito aproximadamente registrados en los años 2021 y 2022. En tanto, para quienes excedan los límites de velocidad pertinentes en condiciones climáticas normales, los funcionarios continuarán efectuando operativos y monitoreando a través de radares para establecer las sanciones del caso. Informó Sofía Vintimilla.